¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mardoleños? ¿Cómo andan? Yo soy Josh Mardoc, espero que estén bien. El día de hoy les traigo un video sobre la laguna iluminada navideña en Nogales Veracruz en este 2021. Pues acompáñenme a esta aventura, Mardoleños. Nuevamente Nogales engalana vistiendo su laguna con miles de luces, con diferentes figuras navideñas, haciendo de esta laguna un paseo increíble para disfrutar con la familia, los amigos o en pareja. Es un lugar altamente fotogénico, o sea que aquí tus fotos quedarán increíbles. Este atractivo que dio inicio el sábado 27 de noviembre y que tendrá las puertas abiertas para recibir a miles de visitantes tanto locales como de otras regiones hasta el día 6 de enero del 2022. La entrada a este lugar es completamente gratuita, así que si eres de la región de Veracruz, Nogales es una buena opción para visitar en estas fechas decembrinas. Y si andas vacacionando y te queda de paso Nogales, no dejes pasar la oportunidad de visitar este atractivo. Obviamente para apreciar esta decoración, resérvate un espacio en la noche para dar un gran paseo. Así también les recomiendo todos los antojitos típicos de este lugar, que están a la venta tanto adentro como afuera de la laguna. Mardoleños, en descripción les dejo unos links de otros lugares que puedes visitar en estas fechas navideñas. Y recuerden, valoremos lo que tenemos, disfruten y si tienen la oportunidad de viajar, aprovechen. Porque viajar también es una buena inversión. ¡Gracias! 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 Bueno, mardoleños, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que estos tiempos son para disfrutarse con familia, seres queridos y estar agradecidos con Dios porque nos dejó vivir un año más de vida. Aparte, estos tiempos son para recordar el nacimiento del niño Jesús. Bueno y sin más, dejadme su igual like, suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima, mardoleños. ¡Gracias!